Muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a empezar ya con el webinar de historias de usuario a test automatizados de aceptación con BDD. Si en algún momento notáis algún problema con nuestro sonido o algo que se esté cortando o lo que sea, nos avisáis por el chat. Bueno, vamos a empezar con una parte de presentación y luego acabaremos con una demostración práctica. Bueno, pues como digo, vamos a hablar sobre BDD y sobre cómo llevar las historias de usuario a test automatizados de aceptación con este modelo de colaboración. Me voy a presentar lo primero. Mi nombre es Eduardo Riol, soy líder técnico de la comunidad de QI Testing en AT Sistemas. En AT Sistemas nos dividimos en 18 comunidades tecnológicas. Tenemos una comunidad de DevOps, una arquitectura de soluciones, otra de Microsoft y bueno, una de estas comunidades es QI Testing, de la que soy parte y líder técnico. En la comunidad de QI Testing, pues lo que más nos interesa son todo lo relacionado con aseguramiento de la calidad del software, automatización de pruebas y las buenas prácticas de testing. Por hablar rápidamente sobre mí, yo empecé como desarrollador en entornoshavai.net hace alrededor de 10 años y después he estado involucrado los últimos 8 años en temas de aseguramiento de la calidad del software, tanto desde un punto de vista de producto, con pruebas, testing, etcétera, como de procesos, con temas metodológicos, etcétera. Y bueno, actualmente mis intereses se enfocan más en lo que es la integración de actividades de QI en entornos Agile y DevOps, el control de la deuda técnica en las organizaciones y de lo que vamos a hablar hoy, que es BDD, que no lo he dicho todavía, significa Behavior Driven Development, es decir, desarrollo dirigido por comportamientos, comportamientos esperados por el usuario. Y bueno, para acabar últimamente, lo que más me gusta investigar es sobre temas relacionados con seguridad y blockchain. Como decía, en AT Sistema se habla un poco de las comunidades tecnológicas en las que estamos divididos. Voy a decir rápidamente que somos una compañía en la que somos ya más de mil profesionales, nos dedicamos a temas de I más D, nos dividimos en centros expertos, fuimos fundados en el año 94, o sea que llevamos ya unos cuantos años al pie del cañón, estamos con presencia en varias ciudades españolas, nuestro capital es 100% español, tuvimos todos esos beneficios que veis ahí en 2017 y en 2018 pues vamos a tener muchos más. Y bueno, pues tenemos un crecimiento interanual, que es ese que veis ahí, del 16,5%. Y después de este momento pues pasamos ya a lo que es la chicha de lo que hemos venido a hablar. Esto de BDD, vamos a ver, ¿para qué queremos BDD o qué sentido tiene? ¿Cuáles son los problemas que hacen que BDD sea algo necesario? Bueno, por un lado tenemos este problema que habremos oído todos alguna vez cuando hemos trabajado con clientes o con usuarios que vamos a enseñarles un producto acabado en una sprint review o al final de una iteración o cuando hagamos una demo y nos dicen esto no es lo que habíamos pedido. Bueno, esto no suena, ¿verdad? Esto es lo que yo llamo el problema del teléfono escacharrado, ¿vale? Que es ese juego infantil que en inglés, al parecer que yo no lo sabía, se llama Chinese Whispers. Esto es un poco la explicación, es la siguiente. Imaginaos en una gran organización una persona en un departamento que puede ser de negocio o laboral o de recursos humanos tiene una necesidad de su software. Entonces esa necesidad la plantea al jefe de su departamento. El jefe de su departamento a su vez la estudia, la pone en valor delante del departamento de compras de su empresa, el departamento compras redacta un pliego con todas las necesidades, ese pliego pasa por una validación legal o jurídica de la empresa, lo acaban licitando, lo sacan a concurso, lo recoge una consultora, que a su vez hay un gerente comercial que se lo lee, se lo pasa al jefe de proyecto, el jefe de proyecto lo pone delante de los técnicos. Bueno, pues al final, como os podéis imaginar, cuando llegan los técnicos de la empresa que desarrolla, pues ya las necesidades del usuario tienen muy poco o nada que ver con lo que realmente llegan a entender los técnicos. Vale, otro problema que no es como tal un problema en sí, sino que es una forma de trabajo que tenemos que mantener bajo revisión, es que nos enfocamos en desarrollar el software correctamente. Y muy importante esta palabra, correctamente, en contraposición a la palabra correcto, que voy a decir luego. Nos enfocamos en desarrollar el software correctamente porque realizamos test funcionales, elaboramos test unitarios en nuestras aplicaciones, voy a dar por hecho que todos lo hacemos, ¿vale? Hacemos test de integración, hacemos pruebas de usuario en un entorno de UAT, tenemos test de rendimiento, tenemos nuestros scripts en Jmeter o la herramienta que sea, hacemos auditorías de procesos, pues si tenemos alguna certificación en alguna herramienta o, perdón, en algún modelo o en alguna metodología, hacemos análisis estático con un Sonar Cube o lo que tengamos en nuestra empresa, incluso si ya hacemos las cosas muy bien, pues podemos hacer temas relacionados con pentesting o pruebas de seguridad o hacking ético. Es decir, nos enfocamos en desarrollar el software correctamente, pero en primer lugar, no nos planteamos muchas veces si lo que estamos haciendo es desarrollar el software correcto. Es decir, no hacerlo bien o mal, sino si es el que realmente necesitan nuestros usuarios y el que nos están pidiendo. Entonces, ¿hacemos esto de desarrollar el software correcto? Bueno, pues los estudios nos dicen que no, no lo estamos haciendo. Os he traído aquí este estudio de The Standish Group, que es un grupo de estudios en el mundo del software y la consultoría americano. Es un estudio del año 2014 en el que viene a decirnos que de todas las funcionalidades que se desarrollan en el software empresarial, el 50% se usan nunca o prácticamente nunca. El 30% se usan de forma muy infrecuente y solo el 20%, una quinta parte, digamos, son funcionalidades que se usan de forma frecuente. Entonces, ¿esto para mí qué significa? Pues esto para mí tiene este nombre, ¿vale? Para mí es quemar el dinero. Porque lo que estamos haciendo es dedicar un 20% de todo nuestro esfuerzo de desarrollo únicamente a las funcionalidades que realmente se usan. Y un 50% de todo el esfuerzo de desarrollo que desarrollamos son funcionalidades que prácticamente nunca llegan a usarse. Entonces, este es un problema que podemos mitigar con BDD. Luego, otro problema es que no confiamos en las releases. Nos encontramos muchas veces en ese punto en el que queremos desplegar un software en producción, pero nos da tanto miedo pasar a producción que no sabemos si devolverlo a desarrollo. Esto muchas veces pasa porque no contamos con una suite de test de aceptación lo suficientemente robusta como para confiar en nuestros procesos de release o de puesta en producción. También la falta de documentación es otro problema. Bueno, seguro que todos los que estáis escuchándome conocéis el manifiesto Agile o prácticamente todos. Sabéis que es un manifiesto que lo que trata es de poner en valor una serie de valores, valga la redundancia de cómo construir mejor software. Sabéis que se valora más en este manifiesto los elementos que están en la izquierda sobre los que están en la derecha. Es decir, el manifiesto viene a decir que se valoran más las personas y las interacciones entre ellos que por los procesos y herramientas, la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos o la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. Y también nos dice que es lógico y sensato y normal que se valora más el software que realmente funciona sobre la elaboración de una documentación integral. Pero también es verdad que el manifiesto Agile dice que es verdad que los elementos de la izquierda se les aporta más valor y deben valer más. Pero quiere decir que se reconoce cierto valor también en los elementos de la derecha. Por eso muchas veces se malinterpreta el manifiesto Agile pensando que no se necesita ningún tipo de documentación. Y al final hay veces que es bastante necesario. Porque yo, bueno, una pregunta que siempre me hago es ¿cuántas veces y qué hago a las personas con las que trabajo? ¿Cuántas veces habéis finalizado un proyecto en el que la documentación técnica realmente está actualizada con lo que el software hace realmente? Es decir, ¿cuántas veces habéis dicho de otra manera? ¿Habéis entrado en un proyecto en el que se trabaja con un código legacy? ¿Os han dado la documentación de ese código? ¿Os han dicho léetelo que vas a entender cómo funciona el software? Empiezas a leerlo y realmente te das cuenta de que lo que ponen esos documentos en papel o en Word con lo que realmente hace el software pues tiene poco que ver o a veces nada. Entonces ese es otro problema que vamos a ver cómo se puede trabajar en ello con BDL. Y bueno, otro tema, la colaboración dentro del equipo. En muchos equipos de desarrollo digamos que se reproduce esta conversación u otra muy similar. Alguien se da cuenta de que tienen problemas de calidad, pero bueno, alguien del equipo de desarrollo dice, bueno, que eso no es su problema, que la calidad del software es un tema de la que se tiene que preocupar únicamente la gente que está en testing o en QA. Claro, lo que no saben los equipos de desarrollo que piensan de esta manera es que por otro lado están los de QA en otro lugar, que están pensando también en términos de esta gente de desarrollo que no para de volverme los bugs sin resolver. Incluso muchas veces pues ni sabemos dónde se sientan nuestros compañeros de equipo. No sabemos si se sientan en otro edificio, en la cuarta planta o dónde están porque realmente no hay tal equipo. Son equipos separados que no colaboran entre ellos. Bueno, el problema digamos que parte un poco de aquí, de considerar el desarrollo dividido en fases como, bueno, análisis, desarrollo propiamente dicho, testing, operaciones como fases separadas. Que se estiman y se planifican al principio del proyecto y luego se plasman en esto tan siniestro que se llama diagrama de Gantt, que lo que hace es plasmar en un cronograma cómo va a ser el proyecto. Se asignan una serie de, esa palabra horrible que es recursos, que en realidad lo que quiere decir son personas que se encargan de las tareas y lo que ocurre es que luego esto se va a ejecutar y va a salir todo perfectamente, no va a haber ningún retraso y va a ir todo como la seda, que evidentemente sabemos que es falso. Entonces, como tenemos tareas estimadas y separadas en equipos diferentes, pues podemos ubicarlos en diferentes localizaciones y no hace falta ningún tipo de, y estoy ironizando, no hace falta ningún tipo de comunicación entre los equipos porque claro, toda la comunicación está fluida y las interfaces están muy claras entre las diferentes tareas. Vale, entonces en este escenario entra BDD, Behavior Driven Development, cómo colaboran los negocios y los desarrolladores. Bueno, BDD a mí me gusta definirlo como un modelo de colaboración. Para mí no es una técnica, no me gusta decir que es una metodología, evidentemente no es una tecnología, me gusta hablar de modelo de colaboración. ¿Entre quiénes? Entre usuarios de negocio y el equipo de desarrollo. Tendiendo equipo de desarrollo como el conjunto de personas que puede poner un software en producción para unos usuarios. Es decir, aquí estoy metiendo a programadores, testers, gente de DevOps, lo que sea. ¿Vale? Incluso Product Owner, Screen Master, etc. ¿En qué consiste este modelo de colaboración? Pues en establecer conversaciones entre todos los miembros de ese equipo y negocio basados en ejemplos concretos, no en grandes abstracciones, sino en ejemplos concretos de uso de la aplicación con el objetivo de reducir malentendidos o cosas que se han asumido o sobreasumido que no eran de una determinada manera. Y la idea es descubrir durante todo ese proceso de conversación las funcionalidades que realmente aportan valor a nuestro negocio. Este modelo, al final todos estos ejemplos, ¿cómo se redactan? Pues para describir una nueva funcionalidad lo que se usa es un lenguaje muy simple, muy común, algo que puedan entender tanto usuarios de negocios sin ningún conocimiento técnico como los propios técnicos, un lenguaje sin ambigüedades. Ahora veremos algún ejemplo del lenguaje, por ejemplo, Gherkin. Es uno de estos lenguajes que nos permite trabajar de esta forma. El equipo de desarrollo lo que hace es transformar estos ejemplillos que han ido redactando conjuntamente negocio y desarrollo en una serie de especificaciones ejecutables como test automatizados. Esto de coger unos ejemplos, digamos, escritos en lenguaje plano, en texto plano y entendible por todo el mundo y que se puedan automatizar pruebas a través de ellos, a la gente que no conoce BDD parece un poco de magia, luego vamos a ver cómo es, la magia no existe y no hay ninguna magia en absoluto, es decir, es algo muy sencillo de entender. Y bueno, se considera que una funcionalidad del software está completamente acabada cuando todos los ejemplos que se han redactado se ejecutan correctamente como test automáticos. Bueno, entonces, ¿qué es y qué no es BDD? Bueno, lo que es es un modelo de colaboración, como he dicho antes, que consiste en un descubrimiento de proceso, un proceso de descubrimiento, perdón, que consiste en entender las necesidades de nuestro negocio y se basa, como he dicho, en describir el software con ejemplos. Bueno, yo no, la verdad que yo no tengo nada en contra de modelos o lenguajes de modelado tipo UML que van a abstracciones del software, a modelar, digamos, diagramas de clases o diagramas de casos de uso o diagramas de secuencia. Me parece que puede ser útil en determinadas fases de desarrollo del software, pero creo que cuando lo que se trata es de reducir la incertidumbre en las primeras fases de conocimiento de una nueva funcionalidad, pues escribir el software con ejemplos concretos, con nombres, apellidos, texto sencillo, ayuda muchas veces a desbloquear lo que necesitamos entender por parte de nuestros usuarios y de nuestro negocio, más que esas grandes abstracciones, que muchas veces ni nos las van a revisar ni vamos a tener la confirmación de negocio de que eso es como estamos plasmando. Bueno, ¿y qué no es BDD? Que a veces es tan importante como el que es, o más. BDD no es ponernos a escribir requisitos en lenguaje de Elkin. Sin nosotros solos, en nuestro escritorio, sin contar con nuestros negocios ni con los usuarios. Tampoco es automatizar pruebas con Cucumber, que esto es un error muy habitual. El usar Cucumber simplemente como herramienta de automatización de pruebas y ya pensar que haces BDD simplemente porque estás añadiendo una herramienta más a tu stack de automatización de pruebas, aumentando la complejidad de ese stack sin realmente aportar todo el valor que merece la herramienta. Y tampoco es documentar funcionalidades después de haberlas programado, ¿vale? Que esto también suele ser habitual. Puede ser un ejercicio interesante hacerlo. Si, por ejemplo, tenemos un software legacy, pues voy a definir las funcionalidades que hace ya esta herramienta, las voy a definir en lenguaje de Elkin y las voy a dejar aquí plasmadas. Puede ser un ejercicio interesante de documentación, pero eso no es hacer BDD, porque BDD exige que se definan las funcionalidades y los escenarios previamente al desarrollo, no con posterioridad. Bueno, llegamos a esto que os quería comentar, la reunión de los tres amigos, que se llama así a la ceremonia, digamos, de implementación de BDD más conocida. Bueno, diréis, vaya rollo otra ceremonia de Yale, ya tenemos las dailies de Scrum, ya tenemos las sprint reviews, las retrospectivas, tenemos las sprint planning. Bueno, a ver, esto no es una ceremonia más de Yale, sin más. Esto es simplemente una forma de darle un nombre a algo que debería ser nuestro día a día, a nuestra forma de trabajar. Que realmente muchas veces cuando le ponemos un nombre a las cosas, parece que le damos más importancia y lo enfocamos ya con una estructura de trabajo que es más adecuada. Y no es otra cosa que cómo debe ser nuestro trabajo en el día a día a la hora de definir y colaborar con nuestros usuarios o nuestros product owners. En este ejemplo que pongo aquí, en lugar de haber una comunicación directa con negocio, a lo mejor en vuestras organizaciones eso no es tan fácil y tenéis que hacerlo a través de un product owner. Bueno, pues ese product owner lo que hace sería hablar con negocio sobre las necesidades que tiene. Luego el product owner, el desarrollador y el tester se juntarían en esta reunión de los tres amigos para elaborar esos ejemplos o esos escenarios de forma conjunta. Y luego, posteriormente a tener esos ejemplos redactados, el tester los implementaría como escenarios de aceptación, como test automatizados, y en paralelo el desarrollador iría definiendo el software o el programa que hiciera que esos test automatizados se ejecutaran correctamente. De tal forma que cuando ya estuvieran acabados todos los ejemplos ya se ejecutaran correctamente, pues ya se podría considerar la nueva funcionalidad acabada y lista para entregar. Y en paralelo esos test automatizados darían feedback sobre el progreso y documentarían la aplicación. Un escenario de colaboración puede ser, por ejemplo, este que plasmamos aquí. Por ejemplo, una persona de negocio que quiere tener un nuevo algoritmo, una nueva funcionalidad de validación del password. Entonces le dice al equipo de desarrollo, tenemos que nuestra aplicación requiera un password que tenga al menos ocho caracteres, un número y una letra mayúscula. Pero el equipo de desarrollo que tiene formación en seguridad y conoce realmente, bueno, se ha leído la viñeta esta de XKCD, sabe que muchas veces el password más seguro no es el que se compone de ese tipo de criterios, sino muchas veces simplemente cuatro palabras aleatorias, otras palabras aleatorias del diccionario con catedradas. Y a veces es mucho más difícil de averiguar ese password por fuerza bruta. Entonces, le planteo una serie de ejemplos. Mira, este password, el ABCDFG1, cumple tus criterios y sin embargo es un password muy inseguro porque son las primeras letras del abecedario seguidas del número 1. O por ejemplo, QWERTY12, son las primeras letras del teclado todas seguidas, seguidas del número 1-2. Entonces, realmente aquí tenemos una serie de ejemplos que nos demuestran que tus criterios no eran realmente los que necesita tu negocio. Entonces, estableciendo esta serie de ejemplos básicos, hemos aclarado muchas dudas con nuestros usuarios. Esto es un ejemplo, ¿vale? Es simplificado, pero nos vale para entenderlo. Y hemos visto qué ejemplos deberían ejecutarse de forma que nuestro algoritmo pasara y cuáles deberían, digamos, invalidar el password que estamos introduciendo. Vale, la idea al final de todo esto es descubrir nuestro negocio. Os he traído esta cita de John Ferguson Smart, que es el autor que escribió BDD in Action. Bueno, yo os recomiendo que si este verano no os apetece ir a la playa y no queréis hacer nada, digamos, entretenido más que aprender BDD, porque estáis deseando aprender BDD, que os llevéis este libro a la playa, porque yo creo que es con el que mejor vais a aprender todo lo que estamos hablando hoy y muchas más cosas que seguro que os sirven de utilidad. Y un poco lo que viene a decir John Ferguson Smart con esta cita es que en el desarrollo del software la ignorancia suele ser la principal restricción con la que contamos. Es decir, cuando acabamos un proyecto, un desarrollo, sabemos un montón sobre la mejor manera de construir nuestra solución y qué camino seguir para hacerlo de forma óptima. Pero claro, una vez que ya hemos acabado, que es cuando tenemos el conocimiento, ya es tarde para sacar ventaja de ese conocimiento. Hemos dado mil caminos, hemos dado mil vueltas. Entonces, la idea con BDD lo que se persigue es que ese conocimiento, esa adquisición de conocimiento se lleve a las fases iniciales de los desarrollos para aprovecharnos de la adquisición temprana de ese conocimiento y de esos comportamientos que esperan nuestros usuarios realmente. Vale, sobre implementar escenarios. Tenemos este ejemplo de un formulario de contacto, por ejemplo, que puede ser de una página de un supermercado o de una tienda de lo que queramos. Tenemos un ejemplo que es, dado que John Dow entra al formulario de contacto y rellena los campos con sus datos y con el mensaje que quiere enviar y acepta una cláusula legal, entonces envía su consulta, perdón, cuando envía su consulta, entonces recibe el mensaje de confirmación. Ya está, un ejemplo muy sencillo en un lenguaje natural que todo el mundo entiende y que lo que sí que exige el lenguaje de Erkin es que se cumplan con ciertas cláusulas, que son las cláusulas given, when y then. Bien, en el paso given lo que hacemos es definir el contexto en el que se ejecuta el escenario, un poco el punto de partida del escenario que queremos probar. En el paso when, cuando, digamos, es la acción que debe disparar el ejemplo, la acción que hace el usuario interactuando con la aplicación. Y en el paso then o entonces es donde queremos ver que el resultado de nuestro escenario es el que espera nuestro usuario. ¿Vale? ¿Cómo se consigue automatizar esto? Es decir, ¿cuál es la magia que hay detrás de esto que ya he dicho que no hay ninguna, sino que es todo programación y además sencilla? Cuando tenemos un escenario como por ejemplo este, tenemos el caso de un escenario de transferencia de dinero a una cuenta de ahorros, por ejemplo. Entonces queremos poner un ejemplo que sea, dado que mi cuenta corriente tiene un balance de 1000 euros, y mi cuenta de ahorros tiene un balance de 2000 euros, cuando transfiero 500 de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorros, entonces debo tener 500 en mi cuenta corriente y debo tener 2500 en mi cuenta de ahorros. Este es un ejemplillo muy sencillo, como he dicho, con cantidades concretas, nombres, apellidos, etcétera, que demuestre la funcionalidad que queremos de nuestro desarrollo. Esto es lo que se hace, en este ejemplo lo que uso es Java, ¿vale? Lo que se hace es con herramientas como Cucumber, que lee ficheros de texto plano, donde están definidas estas especificaciones, directamente se usan etiquetas con expresiones regulares, lo que hace es leer el paso y lo mapea con alguna expresión regular de las que contiene el fichero de código, y sabe a qué método del código tiene que llamar para ejecutar la acción. Por ejemplo, si empieza a leer el escenario y dice, dado que mi cuenta corriente tiene un balance de 1000, pues sabe que tiene que ir a ejecutar el método, en este caso de Java, donde se hace el setup de la cuenta, se crea una cuenta corriente que tiene un balance de 1000 euros, ¿vale? Luego, con el paso WEN, pues lo que haría sería realizar la acción de transferir 500 euros de una cuenta a la otra, y con el paso DEN, lo que haría sería verificar que las cuentas tienen los fondos que se esperaban en el escenario. Entonces, esto es un ejemplo que, como veis, no tiene mucho misterio. Llegados a este punto, os quiero hablar de lo que es la pirámide del testing, porque muchas veces nos enfocamos únicamente en desarrollar pocos test unitarios, digamos, hacemos lo que se llama la pirámide inversa del testing, solemos tener pocos test unitarios en nuestras aplicaciones, tenemos algo más de pruebas contra APIs o servicios web, y luego hacemos mucho testing contra la interfaz gráfica, tanto manual como automatizado, cuando lo ideal es al revés, es tener una gran base de test unitarios, tener, digamos, una base algo menor de test contra servicios y APIs, y luego tener los test contra la interfaz gráfica, deben ser los más críticos, los que más valor aporten, y los que sean, digamos, usando patrones que sean sencillos de mantener, porque, como sabéis, los test que van contra la interfaz gráfica, son test mucho más frágiles, que son difíciles de mantener, costosos, cualquier cambio en la interfaz nos puede llevar a un cambio en el test, y además son mucho más lentos de ejecutar que los test unitarios, con lo cual, cuando estamos practicando BDD, no debemos enfocarnos únicamente a implementar los test como test contra la interfaz, con una herramienta tipo Selenium o lo que sea, también podemos implementar BDD directamente, pues a lo mejor, llamando también a las APIs o incluso a nivel más bajo del código, para comprobar que nuestros desarrollos cumplen con lo que especifica el usuario. Bueno, sobre BDD en el proceso de construcción del software, quería hacer cuatro apuntes muy rápidos. Comentar que la ejecución de los escenarios deben ser parte de nuestro proceso de construcción, despliegue del software. ¿Esto qué quiere decir, hablando así en plata? Pues que debemos meter la ejecución de estos escenarios, de estos ejemplos, en nuestras bits de Jenkins o de lo que tengamos para integración continua. Luego, cada escenario debe ser capaz de ejecutarse de forma independiente y separada. No debe haber dependencia entre unos escenarios y otros, porque así podemos ejecutar cada escenario de forma separada y eso nos da bastante agilidad y versatilidad para depurar escenarios. Y luego, los escenarios son un activo de código que debe mantenerse bajo control de versiones. Es decir, al final es un activo de código más, igual que nuestro código fuente, igual que fichores de configuración, etc. Y tiene que estar incluido en nuestro control de versiones. Y luego también una cosa importante es que si nos damos cuenta de todos estos escenarios, lo que están haciendo es documentar la aplicación. Y además la documentan también que si alguno de los escenarios hiciera algo que ya no hace el software, lo que ocurriría es que fallaría su especificación automatizada. Con lo cual tenemos una documentación que está perfectamente actualizada con lo que realmente hace el software, porque lo que no haga el software se va a ejecutar, va a fallar y se va a quedar en rojo bien marcado. Entonces ahora ya no solo contamos con un proceso de construcción del software, sino que tenemos un proceso de construcción y despliegue de documentación, ¿vale? Que es un tema bastante interesante. Luego tenemos el tema de los reportes. Con herramientas como Cucumber Reports que está, digamos, para Jenkins lo que nos permite es una serie de informes que, por ejemplo, para el caso de una feature concreta, una feature que se llama, en este caso, reporte y aprobación de gastos. Pues tenemos una serie de escenarios y ahí vemos, podemos ver rápidamente qué escenarios fallan, cuáles son los que han pasado y verlo de una forma muy rápida. De esta manera vemos que para esta feature o funcionalidad concreta está fallando un único escenario y tenemos pasados tres. O sea, que si hablamos de escenario, de escenarios sí la tenemos a un 75% completa. Y luego tenemos el tema de la cobertura de funcionalidades. Es decir, podemos definir rápidamente un cuadro de mando, digamos, por llamarlo así, en el que podemos saber de todas las funcionalidades que tenemos, cuáles fallan y por qué, ¿vale? Y qué escenarios fallan y por qué. Entonces, por ejemplo, tenemos una feature que se llama reporte y aprobación de gastos, que es la que hemos visto antes. Sabemos que pasan tres escenarios y que falla uno. Pero además tenemos la visión global de todo el proyecto. O sea, ya no es esto de que un jefe de proyecto te pregunte, oye, ¿cómo va el proyecto? Y tú le digas al 90%. Y la semana siguiente te pregunte, oye, ¿cómo va el proyecto? Y tú le digas, pues, esta semana el 85%, ¿no? O sea, ahora ya no hace falta chuparse el dedo, ponerlo al aire y a ver qué porcentaje de mi proyecto llevo. Ya tienes una medida más objetiva y más concreta sabiendo cuántos escenarios ya se ejecutan correctamente de saber el estado de desarrollo real de tu software sin tener que estar levantando el dedo al aire, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo bonito de BDD. Digamos la parte chula. Ahora vamos con los inconvenientes. Bueno, BDD no es una bala de plata, ¿vale? Esto es muy importante. En realidad, en el mundo del desarrollo del software, nada lo es. Así que BDD no iba a ser una excepción. ¿Qué necesidades o qué requerimientos previos tiene BDD para funcionar? Bueno, necesita implicación del negocio. Es decir, necesitamos que los involucrados en el proyecto, los interesados, se involucren desde el principio del proyecto de forma efectiva. BDD está pensado para Yale, ¿vale? Es un modelo de colaboración que fomenta el descubrimiento iterativo de requisitos, pero no funciona bien en modelos en cascada, etcétera, porque no hay esa colaboración y ese descubrimiento iterativo de requisitos. Bueno, a BDD no le gustan los silos. Es decir, que si la organización está muy dividida en silos, pues muchas veces la colaboración no fluye, entonces la clarificación progresiva de metas desaparece y, digamos, no es ideal para organizaciones donde no existe una colaboración, donde no hay unos canales de colaboración bien establecidos y abiertos. Y luego otra cosa importante es que hay un riesgo de un alto coste en mantenimiento de test. Para ello, esto, como digo, es un riesgo, pero muchas veces se puede mitigar con la experiencia y con el conocimiento, ¿vale? Entonces, si contamos con personas que tengan mayores conocimientos en desarrollo de test de este tipo y que tengan la pirámide de testing de la que hemos hablado antes bien metida en la cabeza, pues muchas veces podemos mitigar este problema. Bueno, tecnologías para BDD. Tenemos unas cuantas. Tenemos Jbehave para el mundo Java, tenemos Cucumber para Java, Ruby, Javascript, etcétera. Tenemos RSpec para el mundo Ruby, tenemos VHAT para PHP, tenemos VHave para Python, tenemos SpecFlow para .NET. Concordia no es otra cosa diferente porque no funciona con lenguaje Gherkin, sino con, digamos, con definición de escenarios en HTML, no con lenguaje Gherkin. Y la idea un poco es que, bueno, yo en principio me gustan más las herramientas que funcionan con Gherkin tipo Cucumber. Y luego tenemos herramientas tipo QTest Scenario, que es de QA Symphony, una empresa americana que se dedica al desarrollo de productos de testing. QTest Scenario lo que aporta es un add-on para trabajar con Jira, directamente con nuestros usuarios, que sean ellos los que puedan definir escenarios de Gherkin directamente en las historias de usuario de Jira y que esas historias de usuario se den de alta como escenarios directamente en nuestros repositorios de código, sin tener que pasar, digamos, por un doble trabajo de estarlo redactando en un cuaderno y luego estarlo redactando directamente en features en código, ¿vale? Por ejemplo. Que es de lo que vamos a ver ahora una demo funcionando, tanto QTest Scenario como Jira, como Jenkins, GitHub y Cucumber. Vale, bueno, os voy a contar, bueno, esto lo cuento después de la demo. Vamos a ver rápidamente la demostración. Vale, vamos a imaginar que estamos en Jira, en un proyecto en Jira, y tenemos un usuario de nuestro negocio, tiene una serie de necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, yo me las he copiado aquí, ¿vale? Para no estar, digamos, escribiéndolo todo desde cero. Por ejemplo, una de sus necesidades es, imaginemos que este es un usuario que tiene una cadena de tiendas, una de sus necesidades es crear listas con los clientes de una tienda, ¿vale? Y otra de sus necesidades, pues puede ser registrar nuevos clientes desde una tienda, ¿vale? Y crear estas historias de usuario en su Jira, ¿vale? Si entramos aquí a la historia de usuario, por ejemplo, la de listar clientes de una tienda, aquí abajo vemos que se nos ha añadido una parte que pone escenario, porque es lo que te aporta el plugin, el add-on, perdón, para Jira, Qtest escenario, ¿vale? Que lo que te aporta es una interfaz de comunicación con tu repositorio de código, de tal forma que directamente le puedes plasmar aquí el escenario y que se sincronice con el repositorio de código de tu proyecto. Entonces, esta persona plasma, por ejemplo, esta ficha, ¿vale? Ahora la vamos a ver en detalle. Lo pega aquí y dice, bueno, él lo escribiría poco a poco. Vamos a poner, por ejemplo, list store customers para el nombre. Y dice, bueno, la ficha que quiere, o la funcionalidad que quiere que se desarrolle es sacar listas de clientes de una tienda. Y dice, bueno, esto que pongo aquí en este orden es porque a mí me gusta redactar las historias de usuario así, parece que está al revés de lo que es clásico, ¿vale? Esto es una preferencia personal, porque me gusta poner la parte de in order to, donde se ve el valor para negocio, me gusta ponerlo lo primero, pero eso es una prioridad personal, ¿vale? Entonces, ponemos, por ejemplo, para conocer la actividad de mi tienda, como un manager de tienda, quiero poder obtener listas de clientes que se hayan registrado en una fecha dada, ¿vale? El escenario, como digo, basado en un ejemplo concreto es, la plataforma debe proveer un listado de clientes que se hayan registrado en las últimas navidades. Dado que tenemos los siguientes clientes, y pongo aquí cuatro clientes con una fecha de registro, cuando les asigno a mi tienda y solicito un listado de clientes que se hayan registrado durante el último día de navidad, entonces debo obtener los siguientes clientes. Y obtengo únicamente el cliente, digamos, que se obtuvo el día de navidad. ¿Vale? Entonces guardo aquí. Y lo mismo, voy a la otra historia de usuario, ¿vale? Que es la de registrar clientes en las tiendas. Y con el AddonQ test escenario, lo que hago es conectarme a mi control de versiones. Voy a copiar este primer escenario con su feature. Y lo... Y bueno, este por ejemplo es un programa de fidelización de clientes, el escenario que quiero. Entonces digo, los nuevos clientes deben empezar con 100 puntos. Imaginemos que tiene una tarjeta de fidelización. Pongo, por ejemplo, dado que Marty McFly quiere convertirse en un nuevo cliente, cuando le registro en la plataforma, entonces debe empezar con 100 puntos. Ya está. Eso es algo que debe cumplir nuestro software. ¿Vale? Lo guardo también. Y si ahora venimos aquí a nuestro repositorio de código, ¿vale? Que en este caso es un repositorio público que tengo en GitCub. Como vemos, hasta ahora tenía un único commit, pero se actualizo. Me sale ya que tengo tres commits, ¿vale? Los dos últimos han sido de crear una feature que esté sincronizado directamente con Jira. Entonces, cuando entro a... Ahora las features ya las tengo aquí, directamente definidas, que se han dado de alta con la creación a través de Jira. Si yo ahora lanzo mi proyecto desde Jenkins, que está sincronizado con mi repositorio en GitHub, lo que va a ocurrir va a ser que va a buscar las features nuevas en el repositorio de código, se las va a encontrar, va a intentar ejecutarlas, pero como todavía no hemos definido el código que hace que esas features se ejecuten correctamente, lo que va a ocurrir va a ser que nos va a sacar la gráfica con el plugin Cucumber Reports de lo que hemos hablado antes, con las dos features que hemos definido, las tenemos ya aquí, en un cuadro de mando, pero nos dice que todos los pasos están sin definir, porque no nos hemos preocupado de definir el código que implementa estas features por debajo. Entonces, ¿qué haría un desarrollador? Bueno, un desarrollador vendría aquí a su consola de trabajo, digamos, y lo que haría sería ponerse a trabajar y diría, bueno, a ver, esto cómo está, git status, vale, estamos en la rama master. Se bajarían los cambios que tenga el repositorio, vale, se bajarían las dos features. Entonces, vamos a suponer ahora que lo que hacemos, voy a copiar el código que lo tengo ya por aquí, vale, directamente vamos a suponer que en vez de yo estar copiando y pegando código, lo que ocurre es que estoy trabajando en la programación de esos escenarios y de lo que hay por debajo, vale. Entonces, he pegado ahí un código, ya tengo implementados los pasos, haría, los añadiría a mi repositorio de código, haría un commit, por ejemplo, two features implemented de comentario, y haría el git push al repositorio. A la hora me pedirá el usuario y password, vale, entonces, si yo ahora me vengo al repositorio de código, veré que yo tengo ya cuatro commits, en el que he subido las features ya implementadas, de acuerdo, y que si ahora lanzo otra vez la construcción en Jenkins, y me pongo a ver la ejecución, lo que va a ocurrir es, si todo va bien y y esto no falla, si hay un fallo, pero es porque, a ver, vale, vamos a verlo aquí, que lo tenía ya preparado, por el tema técnico, vale, tenemos una, un repositorio ya ejecutado, en el que tenemos las features que ya han pasado, de acuerdo, y que lo que nos sale ya es en verde, y nos dice qué pasos se han implementado y cuáles no, y que los escenarios ya pasan, y ya tenemos al 100% implementado todos los pasos. Si queremos entrar a uno de ellos, pues podemos ver todos los pasos que se ejecutaron, incluso, vemos de forma mucho más gráfica, los escenarios que hemos ido definiendo, en Cucumber Reports. Incluso, si queremos ver un ejemplo bastante más completo, os puedo enseñar este que tengo por aquí, en el que se ve muchas más features, vale, con muchos más escenarios, en el que se puede hacer lo que os comentaba antes, podemos decir, de todas nuestras funcionalidades planificadas, estamos a un 59,12%, y puedes decir exactamente el porcentaje al que te encuentras. O incluso, entrando a una concreta, pues puedes entrar, por ejemplo, a esta solicitud de recursos, y podemos ver exactamente cuáles han fallado y por qué, aunque este es un tema más técnico, que no le interesa el negocio, pero podemos ver rápidamente qué pasos han fallado y ver la traza de por qué han fallado determinados pasos. Entonces, un poco dicho esto, también comentar que la comunicación con el addon de Qt este escenario es bidireccional, es decir, si yo edito aquí, por ejemplo, edito directamente el escenario en el código, vamos a suponer que lo plasmo así, ¿vale? por ver un cambio. ¿Vale? Hago un commit de ese escenario en el propio repositorio de código, si yo me vuelvo aquí y hago un F5, la historia de usuario lo que hace es reconectar con el repositorio y al usuario que haya entrado aquí y a dar de alta su historia de usuario va a ver ahora cómo en el propio Gira se le ha actualizado y se le ha añadido un nuevo escenario, ¿vale? O sea, que con este addon tenemos esa comunicación bidireccional. Entonces, bueno, ya para finalizar comentaros sobre la comunidad de CUA y Testing a la que yo pertenezco de AT Sistemas, un poco los servicios que tenemos. Ya por acabar van un poco en la línea de lo que es CUA operativo, hablamos de Testing Funcional, pruebas de sistema, temas de seguridad, hack inético, open testing, pruebas de carga de rendimiento, estrés y temas de análisis y control de deuda técnica, análisis estático de código, etcétera. Luego tenemos una línea de servicios que es más de gobierno, en la que hablamos de implantación de oficinas de calidad, formación en todos los temas relacionados con testing y desarrollo y definición y mejora de procesos de gobierno relacionados con la calidad. Y luego tenemos una línea de Allail QA en la que se introduce un poco todo este tema de BDD, en la que también damos servicios de apoyo metodológico, equipos que están implantando que están empezando a implantar buenas prácticas de QA en entornos Agile, automatización de pruebas en un proceso digamos de entrada continua y bueno, todo lo relacionado con integración en entornos DevOps, ¿vale? Y nada, por mi parte esto ha sido todo lo del webinar, si queréis os voy a pasar ahora con mi compañera Ivette que me va a comentar las preguntas que han ido surgiendo a lo largo del webinar pues para lo que os pueda ir contestando, ¿de acuerdo? Gracias Eduardo, pues sí, buenas tardes a todos, ahora vamos a iniciar la tanda de preguntas, así que si tenéis cualquier duda nos podéis hacerlas llegar a través del chat, no obstante si os lo surgen las preguntas a posteriori también nos las podéis hacer llegar a través de nuestro email que es marketing arroba atsistemas.com marketing arroba atsistemas.com ¿de acuerdo? No obstante también nos han hemos recibido algunas preguntas de si lo subiríamos o si enviaríamos la presentación y vamos a subir el todo el webinar a nuestro canal de YouTube así que en unos días lo tendréis disponible, ¿de acuerdo? así que nos están llegando las primeras preguntas por si eso si tendremos disponible la presentación y ya he respondido que sí después tenemos otra pregunta nos preguntan ¿cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado al implantar las buenas prácticas de las que nos has hablado? Vale bueno la mayor dificultad yo creo que casi nunca son problemas técnicos realmente los problemas técnicos son temas que se acaban resolviendo de una forma u otra o dedicando esfuerzo pero casi siempre los problemas determinantes a la hora de que esto haya sido un éxito o haya fracasado en las organizaciones es siempre el haber sido capaces y el haber contado con el apoyo suficiente para involucrar realmente a los usuarios de negocio es decir seguro que muchos que hayáis estado viendo esto habéis pensado un poco escépticos que a ver cómo pongo yo a mis usuarios de mi negocio a colaborar conmigo para redactar estos escenarios etcétera bueno eso es muy habitual y realmente es el problema básico que hay que abordar hay organizaciones más dispuestas a esta y en otras es más difícil entonces ahí hace falta una sponsorización muy grande de los de las personas digamos que mandan por decirlo de alguna manera para empujar a esos usuarios de negocio a colaborar pero que también haciéndoles ver el valor de esto claro así que diría que la mayor dificultad ha sido siempre el encontrar la colaboración con nuestro negocio perfecto después seguimos con las preguntas nos preguntan para una web e-commerce con html5 trabajando con Jira ¿qué herramientas propones para empezar test automático? bueno una web e-commerce con html5 al final lo que lo que tenemos para un test end to end puede servir selenium igualmente porque al final independientemente de la tecnología en la que esté hecha la aplicación web lo que lo que tenemos es un frontal web y si es html5 nos sirve selenium para la parte como he dicho de automatización de pruebas contra la interfaz porque luego como he dicho es muy importante tener en la cabeza la pirámide del testing y luego no debemos centrar toda nuestra automatización únicamente en pruebas contra la interfaz es decir luego si por ejemplo esa web yo que sé vamos a imaginar no sé que está hecha con tecnología java pues tendremos que tener herramientas o sea un testing más a nivel unitario con JUnit o test ng y luego también si tenemos expuestos una API de servicios web pues tendremos que tener unos tests digamos que nos permitan hacer pruebas con test API REST por ejemplo con herramientas tipo Pui o Postman o lo que sea pero siempre teniendo en la cabeza que vale si son aplicaciones web siempre vas a poder usar selenium pero también teniendo en cuenta que tenemos que hacer pruebas a bajo nivel a nivel de código porque no podemos confiar toda nuestra automatización a la interfaz que luego son pruebas mucho más difíciles y costosas de mantener y mucho más lentas de ejecutar y al final acaban llevando un poco a un infierno automatización o sea muerte por automatización digamos por querer automatizarlo todo y encontrarnos con un juego de pruebas que al final es más difícil y costoso de mantener que la propia solución que se ha desarrollado perfecto seguimos con las preguntas después nos dicen has comentado que no hay que automatizar todo ¿cómo sabemos qué pruebas hay que automatizar con jerking y cuáles no? ¿cómo medir el ROI de automatizar? vale sobre la última el ROI de automatización es una de las cosas más complicadas de medir pero está relacionado con la primera pregunta hace falta un análisis de qué casos críticos son realmente los que hay que automatizar o sea yo no digo que no haya que automatizar todo yo digo que lo que hay que automatizar contra la interfaz son realmente los casos end to end críticos que aportan más valor y que representan interacciones de usuarios digamos que contra la interfaz que son casos críticos por ejemplo el proceso de compra de una web e-commerce pues a lo mejor ahí sí que tienes que tener un test automatizado completo que te cubra todo el proceso pero a lo mejor un día haces una campaña concreta de hay que bueno pues sacas un cupón a la venta o lo que sea y a lo mejor automatizar unas pruebas de todo el proceso de generación de cupón y envío de cupones y etcétera no es necesario automatizarlo porque estamos hablando de una campaña que se ejecuta una vez y ese esfuerzo de automatización no vas a recuperarlo nunca o sea el ROI se ve cuando se usan estas pruebas como pruebas de regresión digamos de los procesos básicos y claves de la empresa los más críticos automatizar procesos que digamos que no son críticos que son ocasionales que son campañas concretas no tiene sentido en mi opinión porque porque estás digamos gastando un esfuerzo en automatización que luego no vas a ver el ROI por ningún lado de esa parte ¿vale? Perfecto pues ya no hemos recibido más preguntas os os recuerdo un poco que si queréis ver este webinar lo subiremos a nuestro canal de YouTube y también recibiremos vuestras preguntas que os puedan surgir a través de nuestro correo así que muchas gracias a todos Vale gracias Ivette bueno pues nada daros las gracias también a todos por habernos escuchado y nada más muchas gracias por asistir gracias gracias Gracias.